Bueno, a los 35 años he estado en el Quintero, todavía tienen esa proximidad, la proximidad de votos, ¿están felices? Muy buenos días para todos, en el personal, siento que sí, me siento aún con esa proximidad, con esa fuerza para ir en un mano a mano y creo que si muchos no han visto el fútbol de Estados Unidos, por ahí en los partidos, van a ver que todavía esa característica está intacta. Rafael Ortiz. Buenos días para todos, buenos días para Carlos Darwin, bienvenido a otra desaplicidad de nuestra América del Cali. Carlos Darwin quisiera preguntarle qué fue lo que más hablo con el profesor de la Argentina y Maraes, para poder que se diera su llegada a la Junta de Escarlanta y como usted lo dijo en las redes sociales, el club, llegar al equipo, ¿qué le hace la fe de corazón? Bueno, la verdad que hay muchos aspectos de lo que hicieron que tomara la decisión, principalmente pues el saber de que el equipo, el director técnico confían en mí, confían en la capacidad que tengo y lo que me ha pedido el técnico por ahí son varias cosas dentro de la cancha como movilidad, poner a jugar al equipo, también estar posicionado en algunos aspectos en el juego, entonces creo que llevamos apenas semana y media o dos semanas trabajando, vamos encontrando el ritmo, vamos encontrando lo que él quiere para, de mi parte, darle lo mejor al equipo, ¿no? Bueno, yo creo que se ha armado un grupo, un grupo humano muy bueno con talentos bastante destacados que al final tenemos que hacer un conjunto para llevar a cabo nuestro objetivo, ¿no? Sé que el hincha de América es exigente, sé que los que estamos acá tenemos que dar lo mejor para conseguir los objetivos, ¿no? En un equipo como estos, tan grande, el objetivo siempre es estar dentro de los primeros lugares y pelear por el título, pero lo que nosotros nos hemos enfocado es en ir paso a paso, partido a partido, entreno a entreno y sé que si el talento que tenemos cada uno lo unimos, vamos a conseguir grandes cosas. Bueno, el objetivo principal, tanto mío como del conjunto, lo primero es calificar entre los ocho, es una responsabilidad, es una obligación por lo que es el americano, es una obligación por lo que es el americano. Y después de eso, pelear por el campeonato, pero como lo dije ahorita, tenemos que ir paso a paso, no nos podemos adelantar en nada. Bueno, las expectativas son altas, la verdad que estoy muy emocionado de estar aquí, de regresar al fútbol colombiano y en especial con el americano. Entonces, creo que en mi cabeza no existe otra cosa, sino dar lo mejor de mí dentro de la cancha. Y Héctor Fabio Torres de Multicanal Televisión. Buenos días, Carlos. Héctor Fabio Torres de Multicanal, inspector de Estéreo. Su experiencia va a ser vital e importante para los resultados del Ministerio de América. Pero hay unos jóvenes que ascendieron ya al equipo profesional y entonces de pronto ellos han tenido la oportunidad, usted que es un referente, de conversar con ellos, de decirles, de darles el consejo respectivo y aportarles un poco de la experiencia que usted tiene. La verdad que sí, más de uno se acerca a hablar y a interactuar con uno, pero como lo hemos dejado claro, eso no es de un jugador que sea el salvador, un jugador que sea el héroe. Lo estamos manejando como grupo, como equipo, como todos tenemos que dar nuestra mejor versión. Y si todos sacamos nuestra mejor versión, estoy seguro de que vamos a hacer un gran América, vamos a hacer un gran campeonato y vamos a conseguir los objetivos que queremos. Pero que quede claro que ni Arvin Quintero, ni Adrián Ramos, ni ninguno, solo puede hacer o sacar campeón a la América. Creo que es en conjunto, tanto jugadores como cuerpo técnico. Si todos hacemos nuestro trabajo, estoy seguro de que van a salir muy buenos resultados. Listo. Eso, Carlos. Muchas gracias. Gracias.